¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Bienvenidos al resumen informativo de esta hora. El imparcial del noticiero Benevisión les saluda Endrina Yepes. Comenzamos. El gobierno de Venezuela calificó como una inquisición judicial el encarcelamiento del expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva. La Cancillería emitió un comunicado en el que el gobierno nacional expresó su solidaridad con el expresidente brasileño. Aseveran que este arresto tiene como único objetivo impedir que Lula gane los comicios presidenciales. El expresidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero afirmó que solo el diálogo es la solución para Venezuela. Destacó que su única intención es ayudar al país. El coordinador operativo del comando nacional de Henry Falcón, Pedro Pablo Fernández, aseguró que para obtener de vuelta a los jóvenes y estudiantes que han abandonado el país es necesario defender el voto el próximo 20 de mayo. A partir de este lunes inicia la verificación de los datos de los electores en las máquinas de votación de cara a las elecciones pautadas para el próximo 20 de mayo. El candidato presidencial de UPP 89, Reinaldo Quijada, aseguró que la abstención no es la estrategia correcta de cara a las presidenciales ante los múltiples mecanismos de control social que obligan a muchos venezolanos a participar. El ministro para el desarrollo minero ecológico, Víctor Cano, informó que el arco minero de Lorinoco ha aportado a las arcas del Banco Central de Venezuela 6.500 kilogramos de oro, lo que es equivalente a 340 millones de euros. El presidente de Data Analysis, Luis Vicente León, aseguró que es más relevante saber si los venezolanos están dispuestos a votar en las elecciones del 20 de mayo que conocer cuál es el candidato favorito. El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, llamó a la creación en la región de un frente de defensa de los pueblos libres tras la detención este sábado del exmandatario Luis Ignacio Lula da Silva. El ministro del Interior de Chile, Andrés Shadik, aseguró que su gobierno tiene un proyecto de migración donde los venezolanos podrían optar por una visa de residencia temporal especial. Pacientes con Parkinson de varias regiones del país denuncian que desde agosto de 2017 no reciben el tratamiento que le venía distribuyendo al Ministerio de Salud. Petróleos de Venezuela informó sobre la activación de un comité de investigación para determinar las causas del accidente de una tubería de gas en el estado Zulia que causó la muerte de un trabajador. El director ejecutivo de Fedeagro, Pedro Vicente Pérez, aseguró que entre 6 y 7 años tomaría recuperar la producción de café, pero solo si se toman las medidas pertinentes, como darle rentabilidad al rubro y abastecimiento de todos los insumos que se necesitan. En Bucaramanga, Colombia, hay una campaña para promover la solidaridad con los venezolanos que llegan al país vecino. Con mensajes en las paradas de autobuses se busca llamar la atención de los ciudadanos para evitar la xenofobia. El Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá de urgencia este lunes para analizar la situación en Siria, donde un presunto ataque químico atribuido al ejército sirio en la ciudad de Duma, Guta Oriental, dejó al menos 42 muertos y 500 heridos. El Papa Francisco condenó lo que califica de uso de instrumentos de exterminio contra la población en la guerra de Siria, tras las denuncias de un presunto ataque químico en Duma, último bastión rebelde de las afueras de Damasco. Veamos ahora lo que nos tiene preparado Cariel y Escuadros en Estrenos y Estrellas. Amigos, hoy en las noticias del entretenimiento les contaremos que Cindy Lazo ganó la competencia de Masterchef Latino. Nos esperan Estrenos y Estrellas. Amigas y amigos, fin de semana destacado para los venezolanos en el mejor béisbol del mundo y la legión de futbolistas en el extranjero. En minutos, los detalles en la emisión meridiana de su noticiero Buenevisión. Gracias Gregorio. Amigos, El Imparcial también en Radio Procircuito Nacional, Melodía Estéreo. Faltan tan solo nueve minutos para nuestra cita en la emisión meridiana de Noticiero Buenevisión. Y desde ya los estamos esperando.